Si juegas con nosotros, juegas todos los deportes. Descarga la app y regístrate. Caliente.mx. Más acción, más diversión. ¿Qué hay, Juego Baloneros? ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Ah, cuánto tiempo sin hacer este saludo! ¡Cuánto tiempo! Ahora que Iker Casillas sacudió las redes sociales poniendo su tag o sus equipos preferidos del mundo Y que KC Deportes inició con esta movida de sus equipos preferidos y me sugirió hacerlo por Twitter Aunque ahora que lo pienso, KC Deportes lo hizo antes ¿Será que Iker Casillas ve los videos de KC Deportes y le copió la idea? Llegó el momento que su dios y servidor, Juego Balon, les dé a conocer sus equipos preferidos de todo el mundo Así que sin más preámbulo y sin una intro de más de un minuto ¡Vámonos con el tema de hoy! Comencemos este video con mis equipos favoritos Los equipos de los cuales verdaderamente soy un hincha y me duele si pierden Me alegro si ganan Estos son los equipos que verdaderamente siento aquí Jaguares de Chiapas Cuando existían ¿Dónde están, jaguares? Pues los jaguares de Chiapas eran, eran mi equipo favorito de México Mi equipo número uno Pero actualmente no tengo equipo en México Estoy en busca de él Así que en México me he quedado sin equipo Lamentablemente Creo que es bastante evidente que Carajo, ¿quién puso esto? ¿Producción? ¿Quién fue el graciosito que puso esta estupidez? Mi segundo equipo favorito Y obviamente mi equipo favorito en España Es el Real Madrid Como muchos ya lo saben Este amor y esta pasión por el Club Merengue Nació por el grande El único El verdadero Ronaldo No, no hablo del falso Ronaldo Cristiano Ronaldo Injustice Injustice Aquí le habla Injustice Sino por Ronaldo Nazario de Lima En el Mundial de Corea-Japón 2002 Me enamoré empedernidamente de Ronaldo Y después de ese Mundial de que fuera campeón del mundo Recaló en el Real Madrid Y empecé a seguir al Real Madrid por culpa de Ronaldo Y ya después de eso se creó un amor Como el que tienen los árbitros Con el Real Madrid Y claramente mi tercer equipo favorito Del cual soy hincha Y obviamente al que le voy en la Argentina Es Boca Juniors Pero Juego Baloneros Antes de ser de Boca Estuve así Así De irle a River Play De irle a River Play A River Play No No Todo comenzó En el lejano 2003 2004 más o menos El pequeño jugo balón Quería incursionar en el mundo del fútbol real No haciendo videos Y cerca Muy cerca de su casa Había una escuela de fútbol Llamada River Plate El pequeño jugo balón Quedó asombrado en esa escuela Y quiso irle en ese momento Al conjunto millonario Comenzó a seguirlo domingo tras domingo En Foxport Cuando daban los clásicos A la hora de la comida Pero después Ese pequeño jugo balón Recapacitó Y se dio cuenta Que su verdadero equipo En Argentina Tenía que ser El Xenéis Y todo fue Gracias a la Copa Sudamericana 2005 Si Esa copa Donde el portero de Boca Abundanciere Tuvo que ser expulsado Pero a la Corrupt Ball Miren Le dio miedito En esa época La Corrupt Ball y Boca Eran buenos amigos Y a lo pasado Pasado Y Boca Junior Siempre Siempre Saljados Los equipos De los que verdaderamente Soy aficionado Así que ahora vamos Con otros equipos De otras ligas Que no es que sea Un hincha real De esos equipos Pero que me gustan Por algún detalle Por algún jugador Por algo en particular Así que vamos a ello De recién amor El Tottenham Hotspur No tenía equipo En la Premier League Pero justo En el verano pasado Me enamoré De este equipo Porque hicieron Una obra maestra Al no fichar Y no vender nada Que ya actualmente Les está pasando factura Pero muy bien En ese momento Porque no entraron Al juego sucio Del mercado de fichajes Y obviamente Es un equipo Que me gusta mucho Actualmente Con Kane Con Son Con Ali Con Eriksen Con Dyer Con el mismo Lloris Un gran equipo Aunque sea Un pecho frío Así como Ronaldo Me hizo enamorarme Del Real Madrid También me hizo enamorarme Del Inter de Milán Ahí la rompió Solo porque Una Una maldita Y jodida Lesión de rodilla Le truncó Su carrera En el Inter Si no Hubiera sido Una leyenda De ese conjunto Es por eso Que le tengo Un gran cariño Al Inter de Milán Y trato de seguir Sus partidos Trato de ver Cómo van Aunque actualmente Es un desastre El conjunto Del Internacional Todo es por tu Maldita culpa Por tu maldita culpa Guandanara Ya lárgate Deja Icardi en paz Deja el mundo Del fútbol en paz Wanda Por supuesto Al todopoderoso All O'In Todo dentro EPC El mejor equipo De los Emiratos Árabes Unidos No hay nadie Nadie que se compare Con el All O'In Con el todo dentro EPC Y desde ese mundial De clubes Aquí Aquí Todo dentro Te llevo Todo dentro En mi corazón Y a pesar de que Mi jugador favorito Uruguayo De toda la historia Es Álvaro El Chino Recoba Me quedo con Peñarol Me gusta mucho Ese equipo Desde el nombre Peñarol Me encanta El nombre del equipo Obviamente Su escudo Y sus colores Me parecen Muy, muy originales El negro y el amarillo Poco combinado En el fútbol Y por supuesto Su estadio Y su hinchada Su hinchada Es una joya Copa Sudamericana 2006 Alexis Sánchez Arturo Vidal Humberto El Chupete Suazo Matías Fernández Y todos Dirigidos Por Claudio Borgui Esto Era el Colo-Colo A pesar de que perdieron Esa final Contra el Pachuca Viví esa época Gloriosa Del Colo-Colo Porque jugaban De una manera Espectacular Con esos nombres De talla Internacional Y por eso Es que le voy Al Colo-Colo Aparte De su nombre Me encanta El nombre Colo-Colo Muy original Colo-Colo Fue un sabio Longo Mapuche Durante el primer Período De la guerra De Arauco En la región De la actual República de Chile Oh hey Good meme No me importa Si el equipo Es una mierda Si hay Un equipo Que se llame Jaguares En alguna otra Parte de la faz De la tierra Yo lo tengo Que alentar Con el corazón Y con el alma Jaguar Que tengo Así que Jaguares de Córdoba Contigo siempre Aquí es claro Y sencillo Y me quedo Con el herediano No soy como todos Que se van Con el Zapriza Yo me voy Con mi herediano Con mi herediano La verdad Comencé a seguir A este equipo Por el Carpicha De Landín Un futbolista Mexicano Que prometía mucho Y que terminó Por desaparecer Y luego recaló Aquí en el herediano Me quedé con el herediano Y medianamente Lo sigo Todo también Gracias a mi amigo Sebastián Así que El ere Como yo le digo Lo llevo aquí En el corazón Con el rojo Y amarillo En el corazón Los heredianos Levantamos nuestra voz Estos juegos baloneros Son mis equipos favoritos Pero si tú tienes Tus propios equipos favoritos Aprovecha que Caliente.mx Te está regalando 400 pesos gratis Para que metas Tu primera apuesta Entra en el link De la descripción Obtén esos 400 pesos Gratis Y hazte millonario O al menos Gana algo de dinero Con tus equipos Y hasta aquí Yo volví El día de hoy Juego baloneros Y así como ustedes Conocieron Mis equipos preferidos Ahora quiero conocer Sus equipos preferidos Juego baloneros Así que en los comentarios Dejen el país Y el equipo preferido De cada país Pueden elegir Todos los países Que quieran Y también Quiero conocer Los equipos preferidos De Velasco Football Club Y de Nero Angel Lo tengo bastante curiosidad Así que quiero que hagan Este video Vayan a sus canales Y díganles Que queremos saber Sus malditos equipos preferidos Y sin más Por el momento Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!